Saludos amigas al desconforto que hoy toca bajar las macetitas para plantarlas, dejarlas todas plantadas. Después no me voy a poder bajar. Y pues así nos agarramos a bajar todas las macetitas. Las macetitas son 14. Bajamos, sembramos y volvemos otra vez. Así que aquí vamos a andar. Ya para que dejarse en el agotón. Porque después ya no me voy a poder andar trepando ahí por unos días. No sé hasta cuándo. Así que adelantamos todo. Que quede todo hecho. Miren aquí están todos los que vamos a poner. Y así es como arreglamos cada año. Tengo 12 años viviendo en esta casa. Y los 12 años le he puesto flores. Ni un año ha faltado sin que yo le ponga sus flores a esa repisita. Y esa repisita yo llegué aquí y ya la tenía. Como si me la hubieran mandado a hacer especialmente para mí. Porque a mí me encantan las flores. Así que esas repisitas ya las tenía. Y me gusta poner muchos geranios de diferentes colores. Y cuando están bien bonitos se ve bien bonito. Y vamos a la carrera arreglando todo. Porque el día se va bien rápido. Pero lo bueno de todo esto que ya dejé todo. Así como a mí me gusta. Mira. Las vamos bajando y las vamos a ir subiendo tanto. Después ya nada más toca cuidarlas. Y pues aquí vamos a seguirles amigas. Gracias por ver mis videos. Y nos vemos hasta la próxima.